Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, a un año de terminar el sexenio, este gobierno no ha dejado de mostrar su incapacidad de implementar políticas públicas para que la economía crezca, de construir proyectos viables, de aumentar la base recaudatoria y en general de impulsar un desarrollo sostenible. Este proyecto que discutimos es una clara muestra de que al no tener un proyecto efectivo para obtener recursos fiscales o para atraer nuevos capitales, se recurren a las soluciones más simplistas y más burdas, aumentar la deuda y robarle a la gente que ya está cautiva. Por segundo año consecutivo se plantea un aumento a la retención anual de intereses financieros. Del 2022 al 2023 subieron esta retención del 0.08 por ciento al 0.15 por ciento y este año en principio se propone al 1.48 por ciento y hoy en este momento con la reserva que se presenta pretenden incrementarlo del 0.15 al 0.5 por ciento. Y esto significa quitarle a los ahorradores un porcentaje de su dinero, del dinero que durante años han ido ahorrando y del que ustedes sin razón alguna se quieren adueñar para seguir despilfarrándolo, para seguir construyendo una refinería que no refina y se inunda, un tren que ha sido el ecocidio más grande de las últimas décadas y un aeropuerto que nadie quiere usar. Esto es un total abuso y por si fuera poco le quitan su dinero a los ahorradores, a la par que exentan del pago del dividendo estatal a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, así como de sus empresas productivas subsidiarias. La misma iniciativa admite que esta extensión es porque no prevén que las empresas supuestamente productivas del Estado mexicano tengan utilidades durante este 2023. Y seguimos inyectando millonarios recursos de las y los mexicanos a Petróleos Mexicanos y a CFE, cada año para pagar las amortizaciones de sus deudas, cada año se construye más infraestructura, cada año por el capricho de este gobierno se destinan miles de millones de pesos a estos dos barriles sin fondo. Seamos realistas, ni con todos los recursos públicos que se han destinado a Pemex y a CFE se ha logrado rescatar el desastre financiero por su mal manejo. Y por si esto fuera poco, la política de atracción de inversiones es muy pobre. Ahora, durante el día de hoy, se ha venido aquí a hablar del NIR Shoring cuando durante años se han dedicado a atacar a las inversiones privadas, a quitarles seguridad jurídica y a desestabilizar el Estado de derecho que es indispensable para que estas inversiones lleguen a nuestro país. Y es cierto, México tiene un potencial histórico. Es cierto que México es un país que en este momento es muy atractivo para la inversión. El NIR Shoring es real. Pero en este momento de oportunidad es totalmente independiente de ustedes y de este mal gobierno. Y más allá de cualquier indicador económico, más allá de todos los porcentajes, cifras y montos que podamos expresar desde esta tribuna, a diario las y los mexicanos enfrentan el verdadero estatus de la economía nacional. ¿Qué le pueden decir a quienes van al mercado y cada día compran menos cosas y gastan más? ¿Qué le pueden decir a quienes pasan todo el día trabajando y su sueldo no alcanza para satisfacer sus necesidades básicas? A todos ellos son a los que se les debe dar una explicación y una solución. De nada sirve presumir de aumentos históricos en los salarios si los precios de los productos siguen subiendo y el dinero rinde cada vez menos. En lugar de seguir malgastando los recursos, ¿por qué no hablamos y estructuramos una reforma hacendaria, una que mediante el aumento de la base tributaria y la redistribución de los recursos genere crecimiento económico y prosperidad para todas y todos? Una reforma que piense en las futuras generaciones. Concluyo, Presidenta. Por último, compañeras y compañeros diputados, no es momento de hablar de proyectos políticos, no es momento de subir con encuestas sobre las próximas elecciones. Hoy teníamos una gran oportunidad de hablar sobre la economía y las finanzas de nuestro país y de lo que tenemos que hacer para aprovechar la relocalización y construir un México ganador. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado.